Recursos bioclimáticos, semana 10. El propósito de la sesión es la de conocer referentes de la arquitectura bioclimática. En este contexto vamos a poder diferenciar modelos de edificios deficientes en cuanto a lo que arquitectura bioclimática se refiere y edificios con características más resaltantes y sobresalientes. Para iniciar, debemos remontarnos a la evolución del material de la arquitectura y entender mucho el uso de estos en la actualidad. Estos materiales a los que conocemos como convencionales, estamos hablando de ladrillo, cemento, vidrio o el mismo acero, son los que han determinado el devenir de la arquitectura desde hace más de 100 años en el país, con el inicio del modernismo y las corrientes arquitectónicas de Occidente. Sin embargo, en temas prácticos y utilitarios, se puede afirmar, y hay varias investigaciones en este contexto, hechas por el arquitecto Martín Wisser o Alejandro Gómez, que no son los materiales precisamente apropiados para la diversidad climática que existe en el país. El muro cortina es un elemento muy repetitivo en cualquier tipo de arquitectura en el país, como por ejemplo, en este caso, las torres de Chocavento. En este mismo ejemplo podemos citar la inclinación exagerada del techo, pero no podemos negar que, a pesar de todo, se encuentra en una zona estratégica financieramente hablando, ya que está en el corazón de San Isidro. Asimismo, tenemos el otro ejemplo del Yokey Plaza, el cual se encuentra en el distrito de Surco, donde, muy aparte de todas las estrategias comerciales de función que no se adaptan precisamente a un reglamento que facilite el uso de las personas, por una percepción más comercial que utilitaria, se tiene el alfán de decorar el espacio con elementos artificiales y de plástico, como pueden observar ahí. Tenemos también el típico caso del muro cortina, el elemento que siempre está presente en la arquitectura moderno. No obstante, como en estos ejemplos, posiblemente generan problemas tanto al interior como en el exterior del edificio. Los problemas generados son, primero, la falta del confort térmico por la poca regulación que el vidrio puede generar en el interior. El exceso de iluminación es otro de estos problemas, ya que genera altos índices de deslumbramiento, así como el reflejo de los cristales y la incidencia de éste en los espacios urbanos y otras edificaciones cercanas, lo que dificulta la fácil realización de las actividades cotidianas. Esto se puede demostrar, por ejemplo, en los tres ejemplos que se está mostrando. La sede de Impast, la sede telefónica y la torre del edificio o el edificio del Banco Vice Sudamérica. Bueno, tenemos este problema a nivel local también. Junín, Huancayo no se encuentra exento de esta complejidad de poder utilizar la materialidad no en relación con lo que nos pueda proporcionar el medio ambiente, sino más bien por una moda acentuada desde los últimos 20 o 30 años a nivel de arquitectura en el país. En este caso, bueno, en ambos casos, los dos edificios de universidades muy conocidas acá en la región, posiblemente, ¿no?, para acertar y dar una versión certera de lo que estoy mencionando, tendríamos que hacer una investigación científica. Pero, bueno, se puede evidenciar primero, ¿no?, el tema del alto índice de deslumbramiento que genera este tipo de material, el muro cortina, ¿no?, debido a que, sobre todo en la región Junín, el índice de arrabiación y deslumbramiento del Sol es demasiado alto, ¿no? Así mismo tenemos el efecto invernadero, ¿no?, que estoy seguro que en ambos edificios es evidente, ¿no?, sobre todo en el edificio de la izquierda, debido a que la orientación, no se puede tener una orientación fija, ¿no?, debido a que el edificio está rodeado de cristal por los cuatro lados de la cachada. Es lógico, por ello, también de que podemos observar, ¿no?, los que puedan darse el afán de visualizar los edificios de este tipo por la parte exterior, se puede visualizar de que los usuarios, ¿no?, los administrativos, por ejemplo, en el caso del edificio de la izquierda, tienden a colocar los mobiliarios o algún tipo de láminas protectoras o de carteles en la parte de la fachada del edificio, ¿no?, para poder disminuir el rango de deslumbramiento o de arrabiación que puede ingresar a este, ¿no? Y por lo tanto, pues, podemos afirmar de que no es confortable tanto a nivel térmico como lumínico. Bueno, y ya para concluir con estos ejemplos, pues, tenemos también de que este problema no sólo es de carácter urbano en edificios enormes, ¿no?, de cuatro o seis pisos, ¿no?, sino también de que es un tema de carácter ya más propio del lugar, ¿no?, que se encuentran hasta en los distritos más recónditos del país. Este es sólo un ejemplo, ¿no?, la Municipalidad Distrital de Túnanmarca, el Palacio Municipal, con unos ornamentos, con vidrios reflejantes, con una arquitectura, con vanos que posiblemente no tengan ningún carácter de confort térmico, de diseño, posiblemente hayan tratado de rescatar algún patrón de la zona, pero a diferencia del museo del señor de Sipan, del edificio de este museo, pues, tenemos la ridiculez, ¿no?, tratar de implantar varios elementos, ¿no?, como columnas, arcos, vanos de diferentes tipos, material a la fachada, videoreflejantes, entre otros elementos que hacen que no sean agradables estéticamente y que posiblemente tenga muchas deficiencias, ¿no?, en el aspecto del confort térmico, ¿no?, y teniendo en cuenta de que el material usado trata de emular a los patrones de la zona, pero de ninguna forma son los materiales propios de ésta. Y bien, ahora pasamos a algunos ejemplos rescatables de la arquitectura peruana en cuanto a arquitectura bioclimática se refiere. Tenemos el hotel Los Orcones, ubicado en Lambayeque, en Los Orcones de Tucumé. Este hotel, pues, es una especie de alojamiento rural que se encuentra en el valle de las pirámides de Tucumé. Está a unos 20 kilómetros de Chiclayo. Lo interesante de este edificio es que conserva la naturaleza, la cultura y los campos de cultivo que están en ese entorno. La construcción está hecha mayormente de adobe, madera y quincha, con materiales propios de la zona. y que a pesar de los sistemas que tiene, pues, se puede notar un buen diseño y un buen acabado, tanto en el exterior como en el interior. Y rescata los patrones y las tipologías existentes del lugar y de la cultura que se asentó en este lugar hace muchísimos siglos y que trata de ser mostrado con un diseño muy interesante, diría, y apropiado para el lugar donde se encuentra. Bueno, el Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán, ubicado en Lamballíaque. Esto se encuentra a 10 minutos de la ciudad de Chiclayo. Está prácticamente en una zona urbana de la ciudad. Tenemos un contexto muy distinto al anterior, ya que se encuentra, pues, en una zona urbana, aunque la fotografía no sea propicia para demostrar ello. Entendemos también que la composición inicia en base a los patrones de la cultura mochica y moche. Tiene una orientación de norte a sur, con el lado más esbelto orientado hacia el norte, seguramente por temas lumínicos y de confort, sobre todo visual, porque no podemos tener un alto índice de deslumbramiento en un espacio de este tipo. Y, bueno, es un ejemplo de arquitectura peruana en la que se puede mostrar ser postmoderno, rescatando siempre patrones y tipologías del lugar. En este ejemplo del edificio del Hotel Posada del Puente, ubicado en Arequipa, podemos diferenciar, pues, la arquitectura que se adapta a la topografía y el contexto. Es un proyecto que está en la periferia de la ciudad, ¿no? Se vincula entre la ciudad y la vía colonial de Yanaguara, ¿no? Es un buen vínculo entre lo urbano y lo rural y que, como se puede evidenciar, pues, hay muchos patrones que evidencian la construcción de este proyecto con materiales propios de la zona, siempre también haciendo una buena amalgama entre los materiales contemporáneos, ¿no? Y que, a su vez, pues, visualmente hablando, es un patrón que no rompe con la composición estética natural del lugar, ¿no? Es un proyecto de todas maneras muy, muy rescatable para la ciudad. Y, bueno, el último ejemplo, la Casa Yananting, ubicado en el distrito de Matawasi, provincia de Concepción, en la región Junín, es una vivienda que respeta los cánones de identidad cultural y que mediante ello muestra los vínculos armónicos que debería tener el nombre con la naturaleza. Esto se da mediante el uso de los materiales de la zona, ya que, debido a la misma construcción y a la visión que ustedes pueden tener, pues, el material predominante es el adobe, ¿no? con unos refuerzos de bambú en el interior. Asimismo, hay técnicas innovadoras en su construcción. Por ejemplo, en la parte izquierda se observa una parte vidriada, ¿no? Es un invernadero el cual produce la distribución de calor al interior de la vivienda. Tiene también patrones arquitectónicos muy acentuados, como, por ejemplo, el techo inclinado o el tejado rojo, no propio de la zona. Asimismo, la vegetación que observan en el patio es vegetación propia con plantas nativas del lugar. También tiene permacultura y sobre todo, pues, la mentalidad de los habitantes de esta vivienda es la de poder inculcar la conservación de la identidad del valle, no solo en términos arquitectónicos, sino sociales, culturales, entre otros. y sobre todo, de los habitantes de la vivienda de la vivienda de la vivienda Gracias.